Claro, era mucho el peso también del partido, lo que llevaban a cuestas, este clásico, ese partido que tanta pica se tiene, que tantas ganas se tienen de darle el cachetazo al equipo rival, bueno, en 90 minutos decepcionaron, pero los penales van a definir quién será el clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Me voy a tener que apoyar claramente a los compañeros ahí abajo, para ver la lista de los ejecutantes de los penales, tanto de Defensor como de Danubio, como se vive en el banco de Defensor, Tintín Olivera, con tal en la gente como lo vive la Viola. Así lo vive Defensor, con el cántico completo de su hinchada, no queda nadie sentado, les juro por Dios, están todos parados en las butacas del Gran Parque Central, del otro lado Danubio escuchó el cántico de Defensor y también se pararon, claro, en clara respuesta, como para mostrar que desde afuera también están con vida en este partido. Por eso, lo más lindo ha sido el paisaje de fútbol poco, pero lo que han emocionado las dos tribunas, lo que han cantado, lo que han transferido de afuera y hacia adentro, ha sido el paisaje hermoso de una Copa Sudamericana. Mientras la Luna juega a la secundidad, con las nubes que se mueven en el cielo monteludiano, se acomodan para ejecutar los penales Defensor y Danubio, por esta Copa que tendrá uno solo en la fase de grupos. Y ahora sí parece ruir el Parque Central, porque parece que Defensor le mojó la oreja a Danubio, y Danubio todo de pie, también en la tribuna del equipo visitante hoy aquí en el Parque Central empezó a cantar. Hierve este estadio, se vienen los penales, se viene la definición, uno adentro, el otro afuera, patearán en la Don Porte, la silenciosa, o para el otro lado se irán. Están haciendo el sorteo reglamentario los dos capitanes, Ribair quedó decapitando Danubio. El fútbol te mueve mucho más que durante 90 minutos, si vos no parás, reacciona tampoco, ahora 72 horas de protección superior. Mira cómo entró todita, mientras siguen repasando el barbo, corría a comprar tu preservativo, Frank. Frank, primero sin tu cabeza, el 99.69 lo prefieren, llegó a estar más a la cancha de Antil para darte el mejor entretenimiento. Contratá el plan entretenimiento móvil que incluye Star Plus, 220 sigas y la mejor velocidad, nos impulsa nuestra historia. Sanila, desde 1948, somos parte de tu vida. Goy Cochea o Dufur, dos arqueros, nos vamos a la izquierda, Oscar, ¿con cuál de los dos? Bueno, yo si me tengo que quedar con uno de los dos, para este tipo de circunstancias que son los penales, me quedo con Goy Cochea, creo que tiene en esta tendencia a atajar penales, algo más sobre Dufur. Nos vamos al arco de la escarone, nos vamos a aquel lado, van a patear a la izquierda de la cabina de Radio Carlos Deportiva. Arranca ejecutando Danubio, lo veo moverse el jugador danubiano que va a acomodar la pelota. Me apoyan ustedes, Panza, ¿quién es el primer ejecutante en Danubio? Facundo Silvera, Facundo Silvera con el número 7. Muy bien, gracias. Será Facundo Silvera entonces. El árbitro está aprovechando para charlar con los dos arqueros y le va a dar la pelota ahora al jugador de Danubio. Arrancará la tanda de penales y escucho. Es el 14, Facundo Millán que va a patear. Gracias entonces, es Millán, el 14, el que tendrá la primera responsabilidad, el de abrir la serie. Difícil el penal, pesa muchísimo esa pelota, la responsabilidad del hombre, la pelota en el punto. Y ahí va Millán entonces, el 14. Se abre la rueda de ejecución de penales. Por carves deportivas llegamos a todo el país. Con cuánta potencia entra la 10-10 en todo Uruguay. Transmitimos desde la cabina número 5 del Gran Parque Central. Le va a pegar Millán, jugó buen partido el botija de Danubiano. Toma 4 pasos, 5 ahora, 6, 7, larga carrera. Frontal a la pelota se para. Ahora sí, arranca la definición, amigo oyente. Cuánta adrenalina, cuánta pasión contenida. Danubio defensor en los penales por la Copa Sudamericana. Ahí va Millán, corre, de derecha, gol de Danubio. Pidiendo permiso y con mucho suspenso. Entró esa bola, se tiró bien Dufour, pero no llegó. Abre la cuenta de Danubio, arranca 1-0 arriba. Perfecta la pegada, con mucha precisión al rincón. Se tiró bien, pero no llegó hoy Cochea. Para que todo mundo no se detenga, pasea por Luxi, sacerdad anónima. Tiene todos los relevanes para la industria de automotores, porque con Luxi todo gira bien. Llegó a 16, 65 casi Galicia con el respaldo de Cruz Payala. Va el chino Navarro, ahora señores, para el defensor. El jugador con más experiencia en el equipo, Violeta. Dijo, el primero es mío. Ahí va el chino Navarro. Goy Cochea, pájese a hablarle algo, como para incomodarlo. Le va a pegar esa pelota el chino Navarro. Ya que canta Goy Cochea. Va Navarro. Gol de defensor. Empató la serie el chino. Pelota a un lado, arquero al otro. Pelota a la derecha, arquero a la izquierda. Está en 1-1, Oscar. Bueno, con la experiencia que, por ejemplo, mostró el otro día, el Francine en el último segundo frente a Peñarol. Ahora en una llave pesada. Le dio duro. Le dio contra un palo. Entró la del chino Navarro para igualarla. ¿Quién manda, Nubio? Te escucho, Panza. Número 5. El número 5 del equipo de Nubio, Santiago Silva. Gracias, va Santiago Silva. Le debo decir a la gente que de acá arriba es imposible. ¿Cómo? Haller. Es Haller. Haller, gracias. De acá es imposible. Los números de Nubio son los peores del mundo. No se ve en nada. Va a ir Haller, entonces. Va a ir Rafael. El lateral por derecha. Mirá cómo se mueve Dufour. Cómo se agiganta el cerquero. Por Dios. Va a Haller. Tapó Dufour. Tapó Dufour. Vos sabés que se veía que se agigantaba Dufour. Que Haller dudaba en la carrera. Y Dufour se agigantaba en cada paso que daba el jugador danubiano. Tapó Dufour. Impresionante. Tiene ventaja. La viva, la Pablo. Y se la jugó Dufour. Se lanzó medio segundo antes. El impacto fue violento, pero a media altura. Y eso lo favorece al arquero que llegó y tapó muy bien. ¿Cómo se movió ese arquero, Oscar? No, tremenda atajada por intuición, por fuerza de piernas. Porque va hacia adelante, porque achica el ángulo de tiro. Y porque se queda con un penal que puede ser fundamental. Bueno, ahora va el capitán, el botija Rocha. Para patear en el equipo defensor. Va a ir Matigas el 2. Es derecho él. Ahora Goico Echea empieza a jugar también con la presión de tener que agarrar 1. Va a ir Rocha. Pito el brasileño. Rocha 1, 2, 3, 4. ¡Oh, Goico Echea! Impresionante. Si la atajada de Dufour recién fue buena. Esta tapada vale oro. Impresionante Goico Echea. Se golpea el pecho. Dice, tranquilo, tranquilo, mijo. Acá estoy yo. Impresionante como tapó el arquero. Sí, a ver. Se pasó con el vuelo de la línea de la pelota. Su cuerpo pasó la pelota, pero metió el manotazo. Que fue tremendo para quedarse con un disparo que no iba asquinado ni mucho menos, pero sí con potencia. Hay que ver cómo termina esto, pero puede ser el guantazo de la noche. Ese de Goico Echea. Ahora va Ribair Rodríguez. Es Ribair el que acomoda la pelota. El partido está en los penales. 1 a 1. Convirtieron Millán y Navarro. Después marraron los dos, atajaron los dos arqueros. Va a ir, 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 va a ir. Repiquetea, repiquetea. A la derecha. ¡Dufour! Otra vez voló Dufour. Pero qué anunciado. Qué débil y qué mal. Le pegó esa pelota a Ribair. Yo pensé que le arrancaba el arco. Oscar. Ah, se le alcanzó. Impresionante. No, 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 no. No, te está jugando una entrada en la Copa Sudamericana. Ribair, vos como nadie sabés lo que es eso. ¿Cómo le pegó? Una masita. Tal vez quiso hacer el juego psicológico de que todos esperaban que rompa el arco y él colocarla. Pero la intuición otra vez de Dufour fue tremenda. Aprovechó el regalo de Ribair. Bueno, señoras, señores, puede sacar diferencia defensor. ¿Quién es? ¿Ustedes lo ven? De Los Santos. Jugamos un buen partido el volante. Va a ir De Los Santos. Muchísimas gracias, compañeros. Va a ir De Los Santos. El botija de la selección supe en que se va a parar de derecha nomás. Sí, señor. Frontal a la pelota. Guaycoche otra vez con la responsabilidad de manotear otro. Va De Los Santos. Corre de derecha. ¡Gol! ¡Golazo! Si los penales bien pateados son goles, este es un golazo. La colgó del tornillo, Oscar. Este pibe tiene categoría, tiene jerarquía y le pegó como hay que pegarle. Con mucha fuerza, pero con mucha dirección. Imposible para cualquier arquero. Arrieco, un disparate alto y al rincón. Pero se tuvo mucha fe, mucha confianza. Y si el arquero adivinaba y por esas cosas que tiene el destino llegaba, lo metía con pelota y todo para adentro. Bueno, ahora responsabilidad y pico, la que tiene el hombre danubiano. ¿Me pueden ayudar ustedes? Lucas Ferreira. Lucas Ferreira goló. Bárbaro, gracias. Más Lucas Ferreira al zaguero. Va Ferreira. ¡Gol! Le pegó bárbaro también. Arriba potente. Sobre el techo del arco de la pelota. Empata transitoriamente Danubio. Y tiene ventaja defensor, Pablo. O a otro que rompió el arco. También asegurar a que no tuviera ninguna chance un arquero que se ha comportado magníficamente en los penales. Hidrator, especialistas en mangueras y conexiones industriales en bronce, acero inoxidables, PVC y todo en suministros industriales. Somos Hidrator, más de 40 años en Uruguay. Hidrator, cuarenta y Galicia. 2908-58-74, hidrator.com. Va Anderson Duarte, el 10. Es el jugador que ingresó en segundo tiempo. Acomodo en la pelota, es derecho también. Goico Echea va a la línea. Le va a pegar esa pelota. Anda Rezón Duarte. Llegan al 10. Se mueve lento Goico Echea. Llega Duarte. Goico Echea, Goico Echea, Goico Echea. Otra vez Goico, boló Goico. Entre las manos y los pies. Sacó el remate potente de Duarte. Otra vez tiene vida Danubio. Que ahora empata las acciones. Protagonistas, los arqueros. Otra vez Goico Echea. Ante un remate potente. Ante un remate que era difícil de contener, incluso adivinando. Pero Goico Echea adivinó, puso mano firme. Y se quedó con el penal difícil. Sé que valen lo mismo todas las atajadas, ¿no? Pero la 2 de Goico Echea, por la forma en que atajó, por la forma en que le remataron, tienen un valor brutal. Bueno, están 2 a 2 y va Guillermo May. Es el último penal que tiene Danubio para ejecutar. Mayer Guillermo May. Señoras, señores, trámite cargo y deportiva para todo el país con que potencia entra. La 10-10. Danubio va por la clasificación, está más cerca. Va May, gol de Danubio. Guillermo May le pegó Bárbaro de zurda, la cacheteó. Abajo el palo derecho. Y toda, toda, toda la responsabilidad en la espalda del ojito Rodríguez. Danubio está más cerca. Con mucho convencimiento, el zurdo la cruzó, la puso abajo contra el palo derecho. Se tiró bien el portero, pero fue con mucha precisión el remate. Veremos qué pasa. Momento límite. No puede fallar el ojito Rodríguez. Si no Danubio se mete en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Le va a pegar el ojito Rodríguez. Goicochea viene siendo la figura. Goicochea quiere agigantarse. Goicochea quiere escribir su página de historia en Danubio. Va el ojito Rodríguez. Correrá. Sube la pelota. Va el ojito. De derecha. Gol de defensor. No llegó por centímetros. Goicochea. Impecable como ejecutó el ojito. Están igualados ahora. Vamos uno a uno. Tanto May como el ojito Rodríguez han elegido la precisión por sobre la potencia. Dos remates muy buenos. Arriesgados. Con mucha calidad. Sobre todo por el momento límite que se están jugando. Bueno, ahora volvemos uno a uno. Ese es mano a mano. Uno a uno, Pablo. Prohibido fallar. Prohibido fallar. La Copa. El grupo. Una buena bolsa de dinero. Ahí. Paradita en el punto del penal. Es Armiento el colombiano, ¿verdad? Es Armiento el que va. Es zurdo él. Zurdo el colombiano. Se mueve el arquero. Dufour. Es zurdo. Llegó el colombiano. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué bien la levantó! La cruzó, pero la puso arriba. Y Danubio otra vez tiene ventaja. Otra vez está un poquito más cerca. La colgó del ángulo también, ¿no? Acá hubo ubicación, precisión, pero también potencia. Hay veces que los golazos también son de penal. Y este es uno de ellos. Bueno, si esto no se da vuelta. Defensor siempre con la presión de tener que convertir. Convirtió el colombiano Sarmiento. Y otra vez se acercó a Danubio a la clasificación. Ahora la responsabilidad. Ahora pesa la pelota para Abaldo. Le va a pegar el botija. El 19. Va a ir Matías Abaldo. El arquero Godico Echea. Se queda parado ahora. Como tranquilo nomás. Con sapiencia espera. Para querer anticipar el tiro. Va a ir Abaldo. Abaldo. Arriba, arriba, arriba. Danubio en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Se queda por el camino. Defensor. Abaldo la tiró arriba de horizontal. ¡Qué locura es esa hinchada! Mirá vos cómo van todos los jugadores de defensor. A buscar a el jugador Abaldo. Al juvenil de la Selección Sub-20. Quemarró el penal. Pesaba una tonelada. Esa pelota en el punto. La pala. Le pegó muy de abajo. La tiró muy de arriba. Y ahora toda la locura. Toda la alegría. Es Danubiana. Es en la curva de Maronia. Es allá. En el barrio Jardines del Hipódromo. Danubio. Y en este clásico que le gusta tanto. Acaba de eliminar a Defensor. De la Copa Sudamericana. El equipo del Coco Conde. Quizá en los 90 jugó menos que Defensor. En un partido sumamente discreto. Pero en los penales apareció Goico Echea. Un arquero atajador de penales. Con mucha categoría. Con mucha experiencia. Y Danubio. Se mete en la fase del grupo de la Copa Sudamericana. Mirá cómo celebra toda esa tribuna. Cómo explotaron todos. La alegría va por barrios dicen. Y serán el barrio Jardines del Hipódromo. Los danubianos de alegría. De para bien. De sonrisa. De oreja a oreja. Celebra todo Danubio. Defensor se irá cabizbajo. Tendrá que meter la cabeza solo. En el torneo local. No tiene revancha en la Copa Sudamericana. Tendrá que esperar una temporada. Si quiere tener una vuelta más. En un campeonato internacional. Danubio saldrá de Copa. Danubio y su franca historia. Otra vez. Danubio lo hará. Mostrará su escudo al continente americano. Se mete en la fase del grupo de la Copa Sudamericana. Agarra algo más de un millón de dólares. También que no le viene nada mal. Al equipo presidido por Arturo del Campo. La locura. La fiesta. Las banderas que se mueven. Casi todos con el dorso desnudo. Porque revolean las reveras negras y blancas. El corazón está prácticamente metido en la cancha. Con el corazón en la mano. Con la garganta roja de tanto gritar por su querido Danubio. Ahí está la hinchada danubiana. Vinieron hoy sabiendo que era más fea. Que el candidato estaba del otro lado. Pero aguantaron hasta el final. Y por penales. Danubio se mete en la fase del grupo de la Copa. Se queda fuera defensor. La fiesta. La locura. La alegría. La noche larga. De festejo. Serán la curva de Maronia. Absolutamente. Un triunfo histórico. Una definición que va a quedar marcada. Un clásico que cada día se convierte más en clásico. Más allá de que tal vez las generaciones más antiguas tengan algún reparo. Pero que en las generaciones nuevas. Que desde las formativas. Que en el último tiempo. Que por el descenso y lo que jugaron en la liga de ascenso profesional. Por algún otro mano a mano que se había dado a nivel de copas internacionales. Porque esta llave hace tiempo. Los dos que la van a jugar. Y hace tiempo que lo están palpitando como un clásico. Porque durante 90 minutos se vivió de esa manera. Un partido trabado. Un partido sin juego. Un partido sin demasiadas ideas. Un partido en el que eran mucho más conscientes. De lo que podía pasar si perdían. De lo que podían llegar a disfrutar si ganaban. Y eso hace que las piernas no se suelten. Y eso hace que las ideas no aparezcan. Y en ese contexto. Danubio logró minimizar de alguna forma. El gran potencial que tiene Defensor Sporting. Que llegaba a este partido como favorito. Como un equipo más armado. Como un equipo con un técnico con más trabajo. Pero que sin embargo adentro de la cancha. Salvo en algunos pasajes. No se terminó notando. Y acá juegan todos los detalles. Defensor no fue efectivo. Danubio lo llevó a los penales. Y en los penales. Pateó y metió los que tenía que meter. Y contó con un arquero. Que atajó los que tenía que atajar. Danubio hace historia. Danubio se mete. En la fase importante de la Copa Libertadores. De la Copa Sudamericana. Y el equipo franqueado además. Se va a hacer de una buena guita. Que nunca está de más. Se terminó la maldición por la curva de Malonias. Pablo. Eso de no pasar la fase de la Copa. Será historia. Se rompió en el parque central. Danubio está en la fase de grupos. Un partido que va a quedar marcado por un montón de situaciones. Un partido que va a quedar marcado porque el año pasado se enfrentaron estas dos instituciones históricas. En el marco del fútbol uruguayo viniendo de la B. Y viniendo de la B hicieron un torneo que les permitió meterse en esta primera fase de la Sudamericana. Y el sorteo caprichoso como si fuera poco que tenían que jugarse una llave a un partido para que uno fuera para adentro y el otro se quedara afuera. El sorteo dice, defensor Danubio, se tienen que enfrentar, se tienen que eliminar, se tienen que matar. Uno entra, otro queda afuera y el partido tuvo la tensión desde el primer minuto. No justifica eso el mal juego. No justifica eso el bajísimo nivel, el pobrísimo nivel que mostró el fútbol en la noche de hoy en el parque central. Pero que el partido estaba cargado de tensión, no hay ninguna duda. Y al final los penales terminaron dándole el marco emotivo y explosivo que el juego tenía. El final terminó siendo un final realmente increíble con dos arqueros que se atajaron dos penales cada uno y con un chiquilín que tiene la responsabilidad de rematar el último y no puede. Y la termina mandando a la tribuna porque a quien le quedaba, a quien podía mandar defensor, a Bonifaci de repente. Sí, lo podía mandar. A Gonzalo Freitas, sí, lo podía mandar. Le tuvieron fe al chiquilín, le tuvieron fe al gurí de la casa y el pibe terminó tirándola por arriba. Cosas del fútbol también que hicieron estallar allá a la gente de Danubio que festeja, que celebra, que celebra después de un año y poquito en primera, tras volver de la B, meterse en los grupos de la Copa Sudamericana. Y esto para Danubio, para su gente, para sus jugadores, para un entrenador que se estrena en esta función como el Coco Conde, es un espaldarazo formidable.